Casi ya nueve años han pasado desde la implementación del transantiago y con ello llegan los balances a largo plazo de este modelo planificado. Mientras la evasión de los pasajes se ha duplicado en los últimos años, durante este 2015 se registró el menor nivel de uso del transporte público. Vamos a analizar en mayor profundidad este tema y para eso nos acompaña en CNN Prime el experto en transporte Rodrigo Troncoso. Gracias por tu tiempo Rodrigo. Gracias Macarena. En primer lugar, a nueve años del transantiago, ¿cuál es el balance que podemos hacer? Y los aprendices, que hablemos de lo positivo y ya vamos a entrar a lo negativo. Yo creo que hace bien ver los primeros spots de promoción del transantiago que ya fueron nueve años atrás que se empezaban a promocionar, para tener una idea del contraste que significa el transantiago que actualmente funciona con lo que se vendió originalmente, que es un sistema que va a ser una gran revolución, muy valorado, con muy buen funcionamiento y de muy buena calidad. Y eso está lejos de ser lo actual. Sin embargo, si uno empieza a comparar el transantiago de ahora con el transantiago de 2007, los primeros años, efectivamente es un sistema que ha logrado normalizarse en su operación, normalizar su operación y de hecho por eso quizás muchos extranjeros se preguntan por qué hablan tan mal de transantiago si funciona razonablemente bien cuando uno lo ve operar. ¿Funciona razonablemente bien? Yo creo que sí, ese no es el principal problema. Los dos problemas que yo veo que son más importantes son, uno es el alto costo que tiene desde el punto de vista fiscal el transantiago. El tremendo déficit que deja el transantiago. Exactamente, el déficit operacional no solamente es muy grande, sino que cada año crece más de lo que se esperaba. Entre 2010 y 2014 el pago por BIP, por pasajero transportado, aumentó en 80% en términos reales. Es un aumento muy grande. No es sostenible un sistema que aumenta sus costos de esa manera. Y esto es la operación de los buses. La operación de metro ha aumentado, pero mucho menos. Respecto, mira, antes de seguir avanzando me quiero detener en el déficit del transantiago porque en estos largos años la discusión del presupuesto, incluso un año parlamentarios dieron solo mil pesos al transantiago, también un voto de protesta, precisamente porque este sistema prometía mejorar la calidad de vida de los capitalinos y sabemos que en un inicio no fue tal como se había prometido. Tú hablabas del tremendo déficit financiero. Cuando se pensó el transantiago, ¿nunca se proyectó que el déficit iba a ser tanto? ¿Siempre hubo de la mano un subsidio al transantiago? No, en su diseño original venía sin subsidio. Venía sin subsidio. Sin subsidio e incluso los que lo estaban diseñando en su momento prometían reducciones de costo comparado con los buses amarillos. O sea, un error de predicción absoluto en el diseño. Muy, muy grande. Y la otra pregunta relacionada con el déficit. ¿Cuánto aportaría el que no exista esta famosa evasión del transantiago para poder mejorar o es marginal? No, hay algunas estimaciones que hablan incluso de la mitad del subsidio, que es bastante. El subsidio es muy, muy abultado. Estará al orden quizás de los 750 millones de dólares al año. Para entender eso, eso sería como construir unas dos autopistas urbanas cada año o una línea de metro cada dos años. O sea, son muchos recursos que se están en este momento gastando en la operación de un servicio. No hay infraestructura. Una vez que se gasta esto, no queda simplemente el servicio prestado y los buses un poco más viejos. Por lo tanto, ¿tanto cuesta la evasión? Efectivamente. Es un muy alto costo. Y además tiene otra connotación, que yo creo que no tiene que ver necesariamente con la economía, sino que es un problema que incluso tiene que ver con el capital social de los chilenos. O sea, que se haya vuelto un acto o un crimen, un delito socialmente aceptado al evadir, creo que es muy negativo. No le hace bien a la sociedad en general. Claro, eso respecto a la evasión, que llegó incluso por en torno al 27%, lo que es una cifra altísima. Efectivamente. Muy lejos de disminuir desde que se implementa el transantiago. Y eso, bueno, también tú decías guardarrelación con una conducta ciudadana, más allá de si el servicio sea o no lo que esperaban los capitalinos. Bueno, quiero llegar a otro tema, y es precisamente cuánto impactó en Metro la llegada del Transantiago. Bueno, el subinicio en Metro efectivamente fue sobredemandado, mucho más de lo esperado, porque el sistema que funcionaba, la verdad es que los buses, por problemas en los diseños de los contratos, en los incentivos que tenían los operadores, y en el tema de la comunicación de los recorridos, y muchos otros factores que tenían que ver con este gran cambio de paradigma del transporte, se optó por el Metro saturándose, o sea, los recuerdos de esa época son bastante traumáticos para los que estaban viviendo en Santiago en ese momento. Sin embargo, pensando en el Metro de hoy en día, ya con los servicios de buses más normalizados, y con la extensión de nuevas líneas de Metro, yo creo que Metro ha demostrado, uno, que es mucho más económico operar que los buses de Transantiago. O sea, una persona transportada en Metro hoy en día cuesta quizás un tercio, o la cuarta parte que una persona transportada en buses. Entonces, obviamente que eso no es posible extender a todos los rincones de Santiago, que es una ciudad muy grande, pero sí es posible ampliarlo un poco más. Ahora se vienen las líneas 3 y 6, que van a significar posiblemente el cambio más importante, esperable en calidad de servicio de Transantiago en el corto plazo, y se esperaría que lo antes posible las autoridades vayan adelantando la construcción de la anunciada, todavía no trazada, línea 7. ¿Que es la paralela a la 1? Que sería la paralela a la 1, efectivamente. Y esa es clave porque, bueno, sabemos que todas las líneas de Metro finalmente llegan a esta columna vertebral que es la línea 1 del Transantiago y es la que se ve mayormente saturada en las horas punta. ¿Es urgente poder construir la llamada línea 7? Sí, sobre todo por eso, porque esa zona genera cuellos de botella no solamente en ella misma, sino que en las líneas que llegan a la línea 1. Entonces, poder descongestionar las líneas de Metro en otros tramos también sería una mejora en la calidad de servicio y una mayor capacidad de ofrecer más servicios de Metro, por ejemplo, a la línea 5, que la verdad es que no puede ir más gente porque no caben cuando llegan a la 1. En el año 2012 se hicieron mejoras significativas y sustantivas al Transantiago. ¿Es eso lo que logra normalizar el sistema de transporte capitalismo? Yo creo que no, yo creo que la evolución reciente de Transantiago no ha sido positiva, más allá de la operación, que si te reconozco, la verdad es que la operación está normalizada, pero el otro punto que te quería decir al principio es que igual pierde pasajeros todos los años y en el 2015 perdió especialmente muchos pasajeros, más que los años anteriores. Entonces, esta calle sostenida es, por un lado, un reflejo de dos cosas. Uno, un reflejo de que, a pesar de lo que diga la autorial, el servicio no es percibido como bueno. O sea, la verdad es que hay otras encuestas de opinión que encuentran que las personas no perciben positivamente el servicio de los buses de Transantiago, sobre todo. A veces tampoco del metro, incluso por el tema del hacinamiento y el, ¿cómo se llama?, la congestión dentro de la estación. Pero también, también está el, ¿cómo se llama?, el, ¿dónde está hablando? No, no, no te preocupes. Tú me decías que el Transantiago pierde pasajeros y mientras tú también recuperas la idea, te engancho inmediato. Otra pregunta, ¿los capitalinos dejan el Transantiago porque hacen un esfuerzo y aumenta el parque automotriz? Eso, y justamente esa es la otra idea que te quería comentar. Efectivamente. Por otra parte que es una tendencia que es más bien de largo plazo, más estructural y tiene que ver con el aumento progresivo de los ingresos de las personas en Santiago en promedio y que hace que aumente la tasa de uso de automóviles y también el parque automotriz. Si uno compara Santiago con una ciudad del mismo tamaño pero con mayor nivel de ingreso, todavía Santiago tiene relativamente pocos vehículos. Entonces, es esperable, es esperable que siga aumentando el parque automotriz. Y por eso mismo es un desafío para el transporte público poder ofrecer una alternativa que sea de buena calidad para evitar que se produzca un aumento también excesivo del uso del transporte privado, que sea bien racionado. Respecto a lo mismo, ya no hay un tema de alguna manera de más largo aliento porque tú indicas, bueno, ha perdido pasajeros del Transantiago porque finalmente el transporte guarda relación con la calidad de vida. Cuando hay personas que en el transporte público tardan una hora y media en llegar a sus casas o a sus trabajos, son tres horas de la vida diaria de miles de capitalinos que finalmente se ven afectadas en el transporte. Cuando uno dice, bueno, finalmente tal vez en un automóvil puedo hacerlo en la mitad de tiempo y ganar tal vez ese tiempo valioso con mi familia. Cuando está la calidad de vida detrás de esto, la pregunta es cómo estamos pensando la ciudad y cómo estamos pensando el transporte de la mano con la calidad de vida. ¿Y qué lecciones hay que aprender ahí que es tan clave, especialmente para aquellos que diariamente tienen que viajar largas horas? Sí, efectivamente el primer punto es muy relevante. El tema del efecto del transporte o sobre todo el mal transporte, el efecto negativo que tiene sobre la calidad de vida porque el transporte, sobre todo el transporte al trabajo, el transporte al lugar de estudio, no es por placer. O sea, no es un viaje por placer, es una necesidad. Simplemente tiene que hacerse como parte de una estructura productiva más amplia. Entonces, en ese sentido, entregar una solución integral requiere una decisión de largo plazo. No pensar solamente en qué pasa con el déficit del próximo año. Quizás la pregunta más importante en este momento es para las autoridades, ver si van a poder financiarlo o no con el nuevo cambio de ley. Y para eso se elaboró un documento que se conoce como el Santiago para el año 2025. Y ese fue elaborado interministerialmente, fue bien discutido por muchos expertos en la materia. Y justamente una de las propuestas que hacen ahí, grosso modo, es que hablan de un fuerte aumento de la infraestructura. O sea, Santiago tiene que hacer un cambio importante de la infraestructura. No basta con simplemente dibujar líneas solo bus, por ejemplo. No, no, tienen que haber más vías, tienen que haber, cierto, más líneas de metro, tienen que haber mejor estructura en general. Y eso es lo que requiere mayor inversión. ¿Es este de los peores fracasos en vialidad en nuestro país? Yo iría más allá. Yo comparto lo que dicen muchos. Este quizás ha sido la peor política pública de la historia reciente de Chile. Y no, no solamente viendo la foto de, mira, Transantiago hoy opera razonablemente bien. Sino que uno ve lo que ha pasado en estos últimos nueve años. Cuánto dinero se ha destinado. Y la pregunta relevante es si el año 2007, no decimos, para alguien se nos ha dicho, qué podemos hacer con, por ejemplo, por decir algo, no es la cifra exacta, pero es del orden de los 18 mil millones de dólares, ¿ya? Y hacemos algo, pon las micros amarillas para mejorar su operación. ¿Cómo sería Santiago de hoy? Entonces yo creo que ese es el contraste relevante. ¿Qué podemos hacer para adelante? Porque finalmente, bueno, se cumplen nueve años, muchos de los buses van a cumplir toda esa cantidad de años en circulación, y el Transantiago no es lo que fue la promesa en su origen. Si bien tú lo dices, opera con regularidad, normalidad, de igual manera uno en las horas puntas puede ver grandes aglomeraciones, grandes filas, y de eso es tiempo. Personas que salen de su trabajo para poder trasladarse a sus distintos puntos de vista, todavía hay un problema en la frecuencia, los recorridos tuvieron que ser rediseñados, por lo tanto, ¿cómo mejorarlo? De aquí en adelante, no perdiendo de vista la importancia del tiempo para las personas. Sí, el primer punto, muy importante que tú pones el tema de los años que tienen los buses, y están envejeciendo y ya se empieza a notar, ya se empieza a notar... ¿Están envejeciendo y no ha mejorado sustantivamente el sistema? Sí, y además se refleja en algo muy concreto, que el bus se quede en pana, o sea, mucha gente ve que los buses se quedan en pana, y eso genera congestión en la vía y además una molestia para los pasajeros que van a ese bus, incluso un costo muy grande, que puede ser un atraso que es, si van al trabajo, que puede ser muy costoso desde el punto de vista laboral. Y pensando más adelante, ahora justamente se está acercando el 2018, y en el 2018 se va a renovar algo así como el 77% de la operación de los buses de Transantiago. Y en ese sentido creo que es una oportunidad para poder deshacerse de las ataduras de los contratos iniciales que tienen mucho que ver con estos aumentos de costos o malos incentivos, o pocos incentivos a un buen servicio de operación eficiente. Eso se podría abordar en estas nuevas licitaciones, y ahí la autoridad quedó comprometida de entregar a finales de este año cómo serían las nuevas bases de licitación. Y eso es el 2018, por lo tanto, ¿hay un desafío importante en este caso tú dices con estos contratos? Sí, efectivamente. Ahora, lo que es preocupante también porque el año pasado vencieron los primeros contratos, que representaban cerca del 16% de la operación. Ya esos finalmente se renovaron y se van a juntar con los del 2018 que vencieron originalmente, y por eso se renova mucho más de la mitad, 77% de la operación de buses de Transantiago. Entonces, en ese sentido, lo importante es que ese nuevo proceso de licitación tiene que ser muy competitivo, tiene que tener reglas que le permitan al Estado poder gestionar la operación de buses, o sea, porque el Estado es regulado, una vez que se produce el proceso de licitación, ahí quedan privados con pequeños monopolios regulados, ¿cierto? Entonces, el momento de la competencia es la licitación, tiene que ser atractiva, y esa regulación para los monopolios que queden eventualmente tiene que ser buena. Por ejemplo, cerrar un servicio si es que la operación no es adecuada. ¿Y en algún momento se va a reducir y se va a poder reducir el déficit importante del Transantiago? Yo creo que sí es posible, solamente pensando en que un servicio, o sea, entre 2010 y 2014, los costos aumentan 80%, y uno ve la operación de buses en esos dos años y se ve bastante parecida. Entonces, la verdad es que los costos han aumentado mucho más de lo que pueda percibirse que haya aumentado la calidad del servicio. Eso, por un lado. Sin embargo, me preocupa ver desde el punto de vista las autoridades, y sobre todo por el nuevo proyecto de ley que se aprobó recientemente el año pasado y que aumentó en forma sustancial, en cerca del 30% del subsidio de Transantiago, ver que esa no es una prioridad, que esa no es una preocupación, el costo. De hecho, por el contrario, justifican que el costo sería un poco bajo y podría incluso el subsidio ser un poco mayor. Y eso creo que no está acompañado, porque aquí nadie habla que el subsidio sea cero. Desde el punto de vista técnico, eso es muy discutible. Hay ciudades que tienen subsidio cero, como Singapur o Tokio, ¿verdad? Hay otras ciudades que tienen buen sistema de transporte público, con subsidios mayores, que incluso es similar a los de Santiago, pero con un servicio de transporte público que es muy valorado, o sea, es considerado de muy buena calidad. Que gana pasajeros y no pierde. Exactamente. Y que finalmente debiera ser el objetivo para también descongestionar y ya entraríamos en otra discusión, es decir, cómo descongestionamos la ciudad, sabemos los índices de polución importantes y cuánto también afecta esto cuando aumenta el parque automotriz y no fomentamos las líneas de metros que pudiera ser también el transporte limpio, ¿no? Efectivamente. Tema de discusión para largo. Gracias por acompañarnos.